Muy buenos días. De verdad, qué peligro que son las redes sociales para determinadas celebridades y para determinados famosetes, famosillos, famosetes de tercera división. A ver, Chelo García Cortés, de todo el mundo de Sabido, bueno pues, tiene una relación con otra mujer, una tal Marta. Ella es luego la que se queja de que los medios están muy pendientes de su vida privada, de que ella quiere tener toda la intimidad del mundo y que no tiene por qué la gente ser conocedora de sus historias personales. Lo cual, desde luego, pues oye, es de aplaudir. Pero claro, el discurso se te hunde cuando luego de repente coges y empiezas a publicar en redes sociales el amor que sientes por Marta, la pareja de Chelo García Cortés, lo mucho que lo quieres, el apoyo tan importante que es. Entonces, ¿en qué quedamos, Chelo García Cortés? ¿Es o no es privada tu vida? Pues claro, lo que no puede ser es de ahora sí, ahora no. Pero insisto, para los famosos, las redes sociales son un auténtico peligro. Son una bomba de relojería. Pues cuando no colocan su propia subida privada, pues la utilizan para, como digo yo, para guerras absurdas que les acaban luego incluso proporcionando disgustos judiciales. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes. Gracias. 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 Gracias.